Un saludo para toda la raza que me está viendo ahí. Hey primo, ¿y este campeonato de Fútbol Playa de Mujeres lo está organizando también? Mujeres, hombres, niños, solo veteranos, falta. Aquí que lo conozcan las personas que lo van a ver en la página que... Usted es el seleccionado de Fútbol Playa de Garita Palmera. Así es. Usted es Rafael Rizo. Eso. Yo creo que ahí tenemos unas personas... Hay bastantes personas de la Garita que ya lo conocen y... Ahí lo van a ver ahí en la página de YouTube también. Y pueden mandar un saludo ahí para esas personas que lo van a ver en diferentes países. Yo creo que... Porque nosotros ahorita lo están viendo personas de Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Chile. Son personas que lo están siguiendo en nuestra página y... Posiblemente ya también lo vieron jugar a usted ahí en la selección de playa. Usted es el seleccionado de Fútbol Playa. Algunas palabritas ahí. Un saludo para todas aquellas personas que están dentro y fuera de nuestra frontera. Y especialmente también a nuestros compatriotas aquí de lo que es la Playa Garita Palmera. Así es. Todas las personas voluntarias que quieran unir a este proyecto ya saben con quién comunicarse. Con Melvin Pérez. Así es. Con Chino Morán. Ajá. Con mi servidor aquí, Rafa Rizzo. Creo que cualquier ayuda sería beneficiosa para todos estos niños, jóvenes y adultos. Ya que este es un deporte sano. Sano. No ha habido a contribuir a dar lo que es radical la violencia. Así es, así es, primo. Pues ahí estamos, primo. Se lo había perdido. Me dijo a la Brenda que había hecho, Brenda, que no había venido. ¿Qué había hecho que no había venido? Está ocupada. ¿Entrando el pescado? Está bueno, Brenda. De todos modos, el trabajo es más importante. Lo primero. Y de ahí venir un rato a pegarle la pelota. Ahí andaba clamándole a ella y la Brenda no va a venir. Pues le dije yo. Me dijo la América, no, que están entrando pescado, mejor la América. Sí, así me dijo la América. Pues el sábado vamos a tener una actividad aquí en la casa, tal vez ya le dijo la América. Vamos a tener una actividad en la casa, tal vez viene y vamos a hacer, vamos, ajá. Pero en la mañana. En la tarde mejor ustedes. Vayan a tener una actividad en la mañana, vamos a tener tempranito. Pero no sé cómo van a estar ahí con el tiempo. No, 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 porque van a ir a Karazuzi. ¿Van a ir a Karazuzi? En la mañana, fútbol once. Y ahorita van a pegarle, es que ustedes juegan fútbol playa y juegan fútbol once también. Y están aprendiendo a nadar. No, pero ustedes nadie la va a parar ya. Ustedes son, ustedes son, ustedes son más que guerreras. Sí, pero que ya traigo agua, ¿no? Ok. Ya, ya, tú. Pues ahí la voy a ver cuando, ¿a qué posición juega? La defensa. Pero la, 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 adelante, delantera, el gole. Y la, y la, y la, y la mayor del equipo aquí en la América, va. Sí. La América, la golera, va. Y la capitana también, va. Ahí, sí, ahí estaba, ahí, 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 ahí le estuve preguntando yo a la, a la América si quién era la capitana. Y me dice que, que ella es la capitana del, del equipo. Pues ahí la vamos a ver, cómo le pega, voy a ver si echa goles allí. Vamos a echar un partidazo. ¿Con qué equipo papá? Con el equipo de las pitufas papá. ¿Quién dan las pitufas? Sí. Con esta, para la neta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Fíjalo! ¡Cuéntanos un segundo! ¡Jugú, chica! ¡Jugú, el nule! ¡Jugú, el nule! ¡Jugú, el nule! ¡Jugú, el nule! ¡Hola! ¡Lirá la gaya! ¡Lirá la gaya! la cara el equipo de la merca con el de brenda ay dios y me la pero esto lo llevo a la merca a todos pero esto lo llevo a la merca a todos vayan la 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 ¡Gol! 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 ¡Lo sacó la Brenda! ¡Gol! 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 ¡Ahora llevo la meta toda! ¡Gol! ¿Qué onda? No te vas a echar el partido con las patas también. ¿Cómo te vas a echar la bailadita? ¿Cómo te vas a echar la bailadita? ¡Echala pues! ¡Eso, eso, eso! ¡Elo! ¡Echase la bailadita! ¡La locura en tus manos! Dele pues, ¿cómo? ¿Cómo vas a retar la piraña? ¿Cómo es el baile con piraña? ¿Cómo echar? ¿Cómo vas a echar el baile? ¡Ah! ¡Al baile! ¡Echo de la bailada pues! Ahí están los otros equipos esperando. Hay cuatro equipos. Este es el equipo de Fútbol Playa de aquí de Garita Palmera. Aquí en Garita Palmera tenemos mucho talento. ¡Garita Palmera! ¡Venga! ¡Venga! ¿Cómo estamos? ¡Pirracha! El mero pirraicha, pirraicha, pirraicha. ¿Las hipotas tienen talento o pirraicha? ¿Dónde está el talento? ¿Ahora entrenaron ustedes? ¿Está bueno en el entreno también para los guardavidas? Bien, bien, bien. Ahí está la breta, no, y la breta, la breta es al Colombo, ya hizo un gol, ya. ¿Y la América también? Sí. Ya hizo un gol ahí, Pota, ya. Yo te voy a bañar, Poniñas. Ya, doña, no, no quiero jugar ahora, usted. La pueden golpear, va. La pueden golpear, va. Míreme, míreme, míreme. Venga, me quedan. Venga, nuestro pastel. Venga, nuestro pastel es vacía. ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Gol de la breta! ¡Música! ¡Toda sacó la breta! ¡Gol de la breta!